Pero si tú dices que todavía eres una niña, las niñas no van a tardeada, a bailar y menos con sus amigos. ¡Ay mamá, ni tan niña! ¡El niño! Y hermano, nuevamente es una caja que tiró el aire. Y entonces ya no es un monstruo. No, da lata, pero... ¿Qué importa? Yo también fui monstruita como él. O sea que una caja te hizo quererlo. No, más bien me di cuenta cuánto lo quiero. ¿Usted no lo quiere? Sí, porque... No sabe hablar. Estuda tu cara. Llama a mi niño. Bueno, vamos a verlo. ¡Ay sí, está muy bonito! Tenemos que ir a fuerza. ¿Es que es porque está...